Y continúa el mal clima en España, las autoridades mantienen la alerta por lluvias en al menos 12 provincias. Según se detalló, las comunidades más afectadas son Andalucía y Aragón, donde se registraron graves inundaciones, vientos de hasta 180 kilómetros por hora y olas de 5 metros de altura. Poco pudieron hacer en dos hermanas Sevilla para frenar el agua. En un solo día han llegado a caer 120 litros por metro cuadrado. Hoy siguen limpiando y revisando los daños. A pesar de las protecciones en la puerta y de poner parte de los muebles en alto, los destrozos son muchos por la altura del agua. Aquí el agua no llegaba a esta altura. Y la verdad que sí, que yo estoy muy bajita, pero que te llegue a esta altura, que mis zapatos estaban flotando por el dormitorio. Calles convertidas en barrizales intransitables por dentro o daños en armarios y despensas. Verse cómo se entraba el agua por la puerta y que entraba, vamos, a caño para dentro, pues mucho miedo. En Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado. Ahora están en alerta amarilla. Peor en Huesca, alerta naranja, sobre todo en la zona del Pirineo, donde pueden caer 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estábamos en el hotel y me he despertado y llovía muchísimo. Lluvia que también ha complicado la circulación en muchos puntos de Madrid. En la playa de las canteras en Gran Canaria se ha desplegado un importante dispositivo de búsqueda después de que un hombre fuese dado por desaparecido en esta playa, a la que acudió a bañarse. Finalmente ha sido rescatado sano y salvo. Fuerte oleaje en Gran Canaria. Está en alerta amarilla como casi todo el archipiélago. Aunque lo peor está en La Palma, Tenerife y El Hierro, en alerta naranja, por olas que pueden alcanzar los 5 metros de altura.